Hola a todos familia, en el día de hoy voy a salir a hacer una compra para Flora porque me enviaron un dinerito para que me hicieran una comprita para Navidad entonces la llevo conmigo para ver que encontramos, para comprarle para Nochebuena y pues bueno, luego del mediodía vamos a ir a llevarse porque tengo que esperar que la niña se haga de la escuela para poder ir, porque como es lejito, para no correr el riesgo de que se quede solita en la escuela entonces nada, empezamos, vamos para allá a donde vas? mira como me tienen salida llena de pipis ¿no? a donde vas? nos vamos a llegar de primera instancia aquí a esta mi pime a ver que hay por ahí que me llame la atención que se le pueda comprar vamos a ir de poquito en poquito milagrosamente no hay cola, no sabéis, dos o tres personas nada más bueno parece que está llegando pollo, es una buena noticia, vamos a ver si es por caja o por paquete ahí están las ofertas que hay con los precios, obviamente de manera nacional hay varias cositas ya cuando entro le enseño más específicamente que vamos a comprar ya estamos dentro, vamos entonces, mire, les voy a enseñar lo que hay y de allí empezamos a escoger la compra el año pasado yo probé los mantecados españoles y me trajo ustedes y de verdad que son una cosa súper rica entonces vamos a ver esto qué tal, pero esos son para ellos mire qué bonito, nos estamos capitalizando ya caballero, gracias a Dios por aquí vamos a ir comprando estas cositas bueno, esa primera compra ahí en el Biprime nos costó $7,870 pesos ahí aprovechamos y le compramos pollo que ya está fuerte para esa noche, aunque sea, no hay pavo en Cuba, pero lo celebramos con pollo que hay bastante y una librita rollo, eso, ahora vamos a una placita a comprarle lo que es cosas de agro mire aquí hay unas viandas, a ella le gusta mucho el boniato, ¿sabes? especias, mira acá, ¿sabes? especias para allá vamos a comprarle unas cositas si, muchas gracias 1, todas salta la película 2, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 접, 7, 9, 8, 9, 8, 9, 11, 7, 12, deg vamos a llegar aquí a un puntito donde dice que nosotros compramos las cosas de nosotros porque aquí todo está como más sanito hay variedad sabe está bien bonito mira las cebollonas buenas mira qué lindo como hay cosas aquí ella es nuestra vendedora y los tomates sabe que aquí las cosas también sanitas y me gusta ya tiene cantidad de cosas si no hay de esto no me compran eso no me gusta es que estos son más ricos a mí me gustan estos sí como en Y una de pimienta. ¿Más cómo son? 25. Tomé 4. ¿Y pesa cantidad? Llegué al consultorio a recoger mi libreta. Miren mi libreta, mi historia clínica de embarazada. Y entonces tengo una duda con un medicamento de los que tomo, porque bueno, yo todas las medicinas que estoy tomando del embarazo han sido que me las he enviado, porque aquí no hay prácticamente nada. Y entonces gracias a Dios las tengo, porque me las he enviado de afuera. Y entonces voy a traerlo todo ahora para que me lo revisen por las dosis, por los miligramos y eso, porque ya ellos, no es lo mismo que las medicinas cubanas, ellos me digan, sí, toma tanto, tanto y tanto, porque conocen las dosis de aquí. Entonces voy a llevar todo para que ella me indique bien cómo es todo y lo que debo ir tomando. Bueno, ya estuvimos en la casa, almorzamos, descansamos un rato, y ahora vamos a poner el flor y te llevarle las cosas. Hace como dos días yo regalé una. Vamos a comprarle unas últimas cositas a la flor, esto que le gusta a ella. No, gracias. Una sesión coche, pero no me gusta. Y siga. Me quita la prensa. Me quita la prensa, Te dientes le da mentira, y se lo suelo personale. eso es lo puede pasar. Sí, ahí suelo... lo que la prensa se hace. Todo se hace como no. Buenas y esa chulería que tú traes Ay mi bebé Yo haciéndose la cacería que algo río Yo sí sabía Ay mi hija que sabe Porque ya casi estamos en la En Navidad Fíjense marranito Para el fin de año No, que ese Jorgito lo compró Para criarlo, para comprarse Mija, algo Pantalones que está sin pantalones Esa era mía, ahí tiene que pasar un pañito Pues ya ves cómo está Caballo regalado no se le mide conmigo ¿Qué? ¿Está qué? Espérate, cojones Me llevas a la carrera Oiga, Jorgito, está apurado Vamos a mostrar la cosita esa para caer Como dos más o menos ahí Está encerrada porque estos días está haciendo frío Y ahorita eso te sirve para poner el zapato abajo Y arriba lo puedes coger como mesita Para poner otras cosas Mira tú Bruche, los paticos te están comiendo la comida No, yo tengo miedo Que los patos me van a ir arriba Por eso les da el robo en ti Pero si se lo hace Que los patos se los van a comer Dáselo a él ¿Qué te va a poner? No, no Pégalo allá al televisor para que apriete No, y para que me proteja no me hagan nada Ay Esa va a poner Pone cosas ahí Esa La flora Sí, Gloria y Maggie Le hicieron tremendos regalos lindos No, pero Esos no son de Gloria y Maggie ¿Ah, no? No, eso me los Los traje yo cuando fui en mayo a La Habana ¿Bien? Mira Pero mija, como yo casi no salgo Y ellas van a mandar Así Con los peorcitos que tengas No, Natali Que aquí yo no salgo a ningún lado Y cuando sale sale con Con cualquier No, mentira Yo me acuerdo de esa chancleta Esa era de mi abuela Que yo te las traje Y las cuido Ay, mamá Si me las pongo Porque yo me las llevé para Habana Para por la tarde bañarme ¿Cómo te voy a decir? Mi abuela es la única chancleta Que usa una de esas metederas Mira, la caja del ventilador Eso es con cajas Que están ocupando espacio Y fruto Si, Flora Las cajitas y eso Ay, ya sí va a medir Si, ya tú no te vas a mudar Ya tú no te vas a mudar Cállame la boca Déjame Homie Aquí abajo Hasta yo me voy a callar la boca Jorge, este tiene un pobrecito aquí Me desquizo ¿Te acuerdas de esta, Nati? Vea Nati, ¿te acuerdas? Voy a ver si la chancleta a ti ya me sirve Casi Si con la patona esa ¿Te tienes? Me da Familia de los ojos Cuidado, Medani Torito anda agresiva Mira tú Casi Casi Y eso que no me descalza Y eso fue el pido ya Medo es un 34 Y eso es como un 35 Mira Esa chancleta era de abuelita, Madani ¿Y eso es para tu abuelita? Mira Esa me sirve Es Rubén Esa chancleta me sirve Pero yo lo Él me dijo que los trajeran para acá Por miedo que se los robin Que mi amor Si esa era de tu abuelo Tienes que me sirve Rosemary Irsi Y la que trabajaba en la notaría ¿Cómo se llama? Sara Y Sara Sara Tú es madrasta La bruja de Blancaneve Sí Rosemary Rosemary Mi papá Y tu papá Berta Yo tengo Y Berta Mi hija bailando ¿Cuándo fue eso? Porque a mí me extrañó No estar yo en esa fiesta ¿Cómo? Cuando le dieron de alta Del hospital ¿De Puerto Padre? No De cuando ella ya salió Del hospital Con el diagnóstico ¿Pero se estaba burla? Porque nosotros No celebramos fin de año Porque ella estaba En el hospital Y cuando Acuérdate Cuando ella salió Del hospital El 13 de enero Fue que hicimos La fiesta Del fin de año Mira viejoca Mírame la abuelita Mírame 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 Oye Oye A tu papá Mírame Ay Mira 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 Taquechi ¿Tú la conociste Viva a ella? No No Viste Ella es gozona Era gozona Igual que yo Digo Me gustaba Cantar ranchera Ay Yo he llorado Yo la pongo Todos los días Para ver Como lloro Es el canfetazo Bueno pero déjame Darte unas cosas Que te traje Mira Tu amiga Una de las muchas Que te escriben Y no le haces caso Ah no mija Yo si le paso audio Pero imagínate Son tantas Que algunas Se me olvidan Explícale a esos aquí Que mira Ellos no saben Por qué Rubén No está aquí Qué ha pasado con Rubén Explícale Bueno mira mi amor Él no quiere venir Para la nueva casa Por la razón De que él dice Que cuando él venda Todas las pilas Gallos y gallinas finas Y venda El rancho aquel Que de hecho Ya se le cayó Una pared completa La del frente Completa Eh Y no quiere venir Ya yo no le voy A insistir más Porque todos los días Le digo que venga Para aquí Que donde mejor Él puede estar Aquí conmigo Que esta casa Es de los dos Y que yo le hago Y le cocino Y se lo hago Todo normal Y come de todo Lo que se come Aquí en la casa Y de todo Lo que ellos mandan Él disfruta Pero Él es un viejo Caprichoso Terco Y como que Él no sabe leer Ni escribir No tiene cultura Como por ejemplo Yo Yo tampoco sé leer Ni escribir Él No tiene nada En la cabeza Ni piensa Él parece Que él se quiere Morir Solo allí De hecho Algunas De las familias De él Por supuesto Una tal Eriani Que nunca Se ha ocupado Con él Que estuvo viviendo En México Repilota de años Y nunca le trajo Ni siquiera Un par de medias A su tío Ya que es el tío Que ella dice Que quiere tanto De su preferencia Nunca Cuidado Que si Te cae La rompe Y Incluso Cuando ella venía A Cuba Se comían los puercos Festejaban Y nunca Fueron Capaz De decirle Tío Rubén Yo no Porque yo no soy Familia de ellos Tío Rubén Venga para acá Para festejar Juntos Los fines de año Lo hacían Y nunca Invitó a nadie En si ella Nunca se preocupaba De él Ahora Se quiere aprovechar Y poniéndome A mí en mala Con todos ustedes Como que yo Lo boté De la casa En ningún momento Yo lo he botado Él es el que no quiere venir Y yo no lo puedo obligar Porque él es un hombre De ochenta y pico años Y él sabe Lo que hace Y aquí no viene En curso Yo me mudé Y le seguía cocinando Aquí en mi casa Y haciendo las cosas Y le mandaba Y le mandaba La comida para allá O él venía aquí Y comía Y vino un día Y me dijo Óigame señora Así mismo No me cocine más Que yo no vengo A comer más aquí Pero no me mande Más comida para allá Y El censo de él Porque aquí se coge Un censo Por la libreta Él me dijo No me saques más Mi censo Que yo lo voy a sacar Y me voy a cocinar Yo no puedo hacer Más nada Mija Ya yo no hayo Que hacerme Hoy mismo Él estuvo aquí Por la mañana Y yo le dije Yo estaba colando Digo Rubén No te vayas Para que tomes café Y cuando me di cuenta Ya se había ido Ni un café Él quiere tomar aquí Yo no tengo culpa Y dice mi papá Que una sobrina De él Le escribió Ofendiéndole Y diciéndole De todo A mi papá Dile a tu papá Que te ponga Los audios Tú sabes Cómo esa sobrina Rubén Le escribió A Gloria Y a Maggie Y a Gloria Y a Maggie También Y tú sabes Para que tú veas Y tú sabes No pero le bloqueamos todo Dice Tú sabes Cómo Pero de dónde Ella tuvo esos números Quién se los dio Mira Yo le di el número Mi teléfono A ella Para que ella Lo pusiera en el de ella Para cuando El hermano De Rubén Que es el padre De ella Que tiene cáncer Se pusiera malo Que hubiera que correr Para allá Nos llamaran Y nos avisaran Para eso Se lo di Para tener el contacto Ve que Cualquier cosa Como quieras Hermano Rubén Sí Papá de ella Llámanos Y ya nosotros Sabemos lo que vamos a hacer Si vamos para la funeraria Si vamos para un hospital Si vamos a ayudarte A tu casa Con él Para eso le dimos Y mira De lo que ella Se aprovechó Mamá Por eso No se le puede dar El número De teléfono A todo el mundo No Pero no es eso El problema no es eso El problema es que De tú darle tu número Ella no tiene acceso A tus contactos Alguien O Rubéncito Viene y cogió tu teléfono O alguien le dio El número de teléfono Gloria Maggi Y eso es una frescura Y falta de respeto Llamar a esas personas A ellas afuera Que no tienen nada que ver Con sus problemas de aquí A estarle diciendo Cosas como eso Tú sabes Cómo ella le puso Que Que ve allá Y dile A ver papá Ponme los audios Que tú tienes ahí Que mandó Las sobrinas Rubén y todo A mí me puso Que yo era un parásito Que yo no le había dejado Ni vacías Para que él cocinara Cuando yo le dejé el plato Y le dejé escuchar Y le dejé Pero es que la idea No era dejar nada allá Pero cuando viste Que él no quería venir Que él dijo que no Y que no Yo le dejé A veces no se entienden Por qué las personas Hacen estas cosas Porque esta casa Se compró Se ha arreglado Se va a seguir arreglando Para que vivieran Florita Rubéncito Los nietos Quien quisiera vivir aquí Con ellos Y entonces Ya que sentido Tienen Que siga Allá atrás El botado En esta casa Que se está cayendo Él de ahí No va a sacar Ningún provecho Que se olvide eso Si esta casa No les costó nada Ya Que ven más para ti Él no quiere Ah bueno Será que no quiere convivir contigo O que quiere estar sola Y aprovechar ahora Y estar sola Pero mira Imagínate En su cama Y yo dormía En el cuarto En mi cama Pero yo le lavaba Yo le cocinaba Yo le planchaba Yo le tibiaba Agua para bañarse Esta queche Yo se lo hacía Todo Natalia Eso se lo juro Yo por los restos De su abuela Que es mi hermana Que está intentando Todo Lo único Lo demás Que tú conoces Pero todo Si había que llevarlo Para un médico Para un hospital Yo me iba con él Y todo ¿Qué más él quiere? Porque voto a todo el mundo De aquí Yo de la familia Rubén Aquí no quiero a nadie Habla mucha A veces todo el mundo A la prosperidad Y al final la prosperidad En muchas familias Lo que trae es más caos Y problemas No pero a mí Esa familia no me interesa Ellos no son familia mía Familia mía Son Ustedes Y los arrastran Ustedes Y por la parte De mi mamá La de mi mamá Y de mi papá Y ustedes Yo porque me mandaron Un dinerito Y yo te compré Más o menos ahí ¿Sabes? A lo que Más o menos Me pareció Mira Esa repartidora Dos sopitas Vamos a ponerla aquí Mija Te pongo ahora A la mesa Dos sopitas de perro Mira Mira esto que lindo Esos son mantecados navideños Ese es para que lo guardes Para el 24 Para que se lleven el 24 Con una comidita Y al final se comen Los mantecados Ay que rico Maggi Antenoche Ese niño Y Maggi me dijo Que le iba a mandar Un dinero A Julio Para Ah porque ella me dijo ¿Dónde va a pasar Julio El fin de año? Yo le dije Bueno No sé Pero yo le dije Que viniera para aquí Que aquí lo que hubiera Lo íbamos a hacer En familia Todo No a ver Y entonces ella dijo Ah bueno Yo le voy a mandar Un dinerito a Julio Es un desodorante Para que Para que compre Lo que va a comprar Para Para el fin de año Bueno a ver Escucha El grande es de lavar Nosotros de mañana Mira Pasta de tomate Mira que Y dos refresquitos Para que haga refresquitos Y Leche Y chocolate Ay que rico Mi madre Ahora si Mira la vaca Ay que rico Nati Lo que hace falta Es azúcar Ah caramba Siempre falta algo No es fácil Para hacer Arroz Agar un arrocito Azúcar Te gusta Venderme la lengua Te gusta Como te gusta Mama Un par de pan Ay que rico Platanito Para hacer batido Julio me trajo Una bolsita de leche El otro día También De leche En polvo Ay Verducho Verdine Vea si Son suavecitos Miren Miren Se desmoronan Coge los para abajo No así no Me los como Manita Que es Miren Miren ¿Dónde estamos? Miren No en el suelo Que la cámara No en el suelo No en el piso Mami Mimica Sobrancha La sábana Que se da Una gente De los países De los países No hay miedo Tomate Pimiento Tomino ¿Viste que grande Son los tomates? Tampito Ni eso Porque no se Echen otro Miren Ajá Ajá Cebollín Ay Nati Mija ¿Y quién fuera Que me han dado Dineritos? Una cebollín Brunilda De República Dominicana Esto va para Unas chilecitas ¿Una chilecita? Más o menos Una chilecita ¿Ustedes tienen Con la que me aburamos? Unos maniaticos Que a ti te gustan Y unos ajos Me encantan Pero esto va para Unas papas Y unas yucas Reyesa barbaridad Ay ya tenemos Falpotaje Yo tengo unos Tíceros Blanditos ya De unos que no son Cascados Que son de esos De unos verdecitos Ay que rico Que eso salva Mira Ay mamacita Mira niña Ven Ay Dios mío El café se enfría Mira Takechi Ya si ya Mira Que rico Ya los que Con las papas Y un pedacito Calabaza Mira No mija Estoy cansada de comer Comida seca Higienera Polito Para que coman Pero guardan Para que hagan Una comidita Para el 24 Ah No esto Yo no lo voy a abrir Hasta el domingo Que es el día Hay que abrir Mira Mira ¿Tienes algo más Te quiero De lo que mi papá te trajo Comidita No Me queda un pedacito Canepuerco Que fue lo que me trajo A ver Mira Rosemary Se va el día 27 ¿Para dónde? Para Rusia ¿Y a viaje? Sí Ay dile que venga a verme Entonces lo que quiero es hablar con mi tío Tú sabes que hay de por sí Hacen algo Ahí en casa de mi papá y mi tío Para hacer ya una ¿De quién? De mi tío Alberto Ah de Alberto Para hacer el 24 allá Que ustedes vayan para allá Y ya le hacemos Hacemos el 24 Junto Con hacer una despedida Aquí está Romero Porque Romero y el 25 Se tienen que ir para la Habana ¿Ves? Porque ya Ya tienen que estar dos días Antes allá Ah bueno Ella se va allá Entonces el 24 No hago aquí A ver Si quiere celebrar Yo voy a ver con mi tío Ellos de por sí Siempre hacen algo Aunque sea un pernilito Lo hacen Y tú sabes Compran una cervecita Y eso Si tú quieres hacer algo aquí Que no sé Que vaya a venir Jillian O alguien Te van un rato Y de ahí van para allá O al revés Van por la mañana para allá Y ya después Por la noche Ven para acá Pues bueno Y de estar por la noche Y de estar por ahí Cualquiera Su contraparte Que nos traiga Un motocicio o algo Porque yo sé No De quedarse no Pero Te digo Para que estén allá Ese día ¿Entendés? Para que Y para que Tome el café Ay Están todas las cositas Para que Supla por unos días Toma Nato Con riquera Y a mí Y a mí Y a mí Y a mí Lo que quedó 900 pesos Ni un kilo Bueno Toma Chaya Y yo estaba comprando Arrocado A plomo En estos días Mira Te queda apretadito Ese chor Mira Este chor Era por aquí Mira Por aquí Y se me hizo Mira Que me da Por aquí Mira Donde tengo El fundillo Sí 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 Al niño Clarita No Mami Pero no hace Nacená Ese puerquito De De Miguelito Y Jorgito Los cogí ¿Qué hacen ahí? Están pasando Camila Para el puerquito ¿Están haciendo Sancochito El puerquito? Mentirosa Tú dijiste Que el puerquito Unos fieras ¿Cuándo le vas a hacer Un sembradito Aquí a la vieja? Mira Ella tiene un canturito Aquí Ven A ver Para los patos Mira 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 Pero no Que para 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 Pero Pero Es Alguna Que Ella Tiene Ojita Mira Sí Mira Que Ella Tiene Ojita Es Un fieras Después Te va A conseguir Más semillas Otras cosas Para que Le siembres Aquí Bastante Tiene 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 Sí Chico Por ahí Cuando Nace La Mata Chiquita Y La Otra Cuando Ya Está Vieja El potajón Que está Haciendo Ahí La Flora Viste No Y Eso Que No Tiene El Sofrito Que Ahora Lo Voy A Preparar Ya Le Eche Como Ya Está Blandito Sí Ya Niña Y No Tienen Cáscara Nos Fuimos Florinda Pero Nací Mija Cuídate Por ahí No te Quisiera Que Esperaras El potaje Pero No Quieres Esperar Ya Te Expliqué No Digas Eso Ahora Cuando Vuelve Dime No Ya Nos Vemos El 24 Allá En Casa Mi Papá Después Yo Te Llamo El Sábado Yo Te Llamo Y Te Digo Bien Cómo Vamos A Hacer Todo Ya El que Quieran Ir Van Para Allá De Bajarle También Chao